Igual que Nacho Andrés. Acá viene el conjunto de León, servicio desde el costado, rechace que realiza Alexis Gutiérrez. El toque al frente para Mena, Mena busca el espacio, busca su ángulo, también saca disparo, ¡Goloso! ¡Gol! ¡Goloso de Angel Mena! ¡Le dieron el espacio! ¡Le dieron el tiempo! ¡Y la manda a guardar la Nutrille!